En el submarino bursátil estamos cansados de ver cómo tú estás posponiendo la decisión de empezar tu negocio en bolsa hoy para mañana. Estamos cansados de ver cómo otras personas, que también puede ser tu caso, simplemente un día empiezan y se aburren y empiezan a abrir transacciones solamente para ver cómo después pierden sus valiosos ahorros sin tener ni siquiera idea de lo que han hecho y de lo que sucedió en el mercado. Entonces, para poder resolver esa situación, estamos creados este video rápido en donde vamos a tratar de eliminar todas tus excusas para que puedas empezar tu negocio hoy mismo con nuestra oferta de Black Friday, porque estamos en la semana del Black Friday y queremos ofrecerte la oportunidad de poder encontrar la solución y la forma de crear un negocio en bolsa que te permita ganar 5 veces más y al mismo tiempo reducir 5 veces menos todas las posibilidades de pérdidas y todo esto lo vas a hacer en 24 horas. Para ello, vamos a lanzar nuestro curso que se llama 5 veces más ganancias y 5 veces menos pérdidas para mañana. Y consiste en que te vamos a enseñar a invertir en acciones, en opciones, en futuros, en forex y también en bitcoins y las demás criptomonedas. Eso nos vamos a tardar en hacerlo 20 minutos en un video que tú te vas a tardar 20 minutos en ver y tiene un valor de 197 dólares. Nos vamos a encargar de darte todas las reglas, que comprendas cada uno de estos instrumentos de inversión y que puedas diversificar en cada uno de ellos. Vas a poder abrir múltiples transacciones en acciones, otras múltiples en opciones y así sucesivamente en todas las demás. De esa manera estarás diversificando y no tendrás tu dinero en un solo lugar, con lo que estás reduciendo la posibilidad de perder dinero 5 veces más, porque son 5 lugares. También vamos a ayudarte a elegir el corredor de bolsa y abrir una cuenta. Todo el proceso lo vamos a estar a la parte tuya para que puedas abrir una cuenta en un corredor de bolsa regulado, dejándonos de lado todas esas empresas falsas y todas las estafas y cosas raras que existen en Internet. Y vas a trabajar con uno de los corredores de bolsa más reconocidos que acepta a las personas del país de donde tú eres. Vamos a dejarnos de corredores de bolsa de islas raras y nos vamos a mantener simplemente con los de Estados Unidos, con los de Inglaterra, con los de la Unión Europea y los de Australia, si acaso fuera necesario también. Que son los países más recomendados y más respetados, que también son muy rigurosos inscribir un corredor de bolsa en dichos países, porque las autoridades piden muchas cosas y evidentemente tú vas a ser más fácil que te roben tus ahorros como muchas personas le ha pasado. Eso nos vamos a tardar 5 minutos en hacerlo, aunque no creas, porque ya tenemos nuestro ranking de corredores de bolsa transparentes y no solamente necesitamos indicarte cuál es y tenemos videos de cómo tú lo puedes hacer y también te podemos estar a la par tuya y no vamos a tardar 5 minutos en hacerlo, pero no quita el hecho de que eso tiene un valor de 97 dólares, porque estamos ahorrándote estafas y muchísimas cosas más que vas a poder evitarte con trabajar con un corredor de bolsa regulado. También en la siguiente clase vamos a hablar de las reglas del trading. Vamos a enseñarte a detectar tendencias que simplemente saber si una gráfica realmente está subiendo o realmente está bajando. Te vamos a enseñar cómo obtener una lista de estas empresas mediante scans automatizados en software gratis para que puedas saber si las industrias están subiendo o están bajando en cierto momento y buscar transacciones posibles en dichas gráficas. Vamos a enseñarte a trazar líneas de tendencia que son resistencias, soportes de la forma correcta y para leer lo que realmente sucede detrás de las gráficas, al mismo tiempo que te vamos a enseñar a utilizar los principales promedios móviles que necesitas para poder establecer tus puntos de entrada y salida. Tanto con ganancias como con pérdidas, porque queremos que cuides todos los escenarios posibles y las pérdidas, pues lastimosamente son parte de este negocio. Pero esa es nuestra clave, que las vamos a mantener al mínimo y siempre nos vamos a mantener ganando más de lo que perdemos. En esto nos vamos a tardar 30 minutos porque nos tenemos que extender un poquito más y tiene un valor de 297 dólares. También estamos añadiendo videos adicionales para cualquier otro broker que tú necesites. Imagínate que cualquiera de nuestra base de corredores de bolsa que tenemos no te acepta. Nosotros te buscamos uno que acepte tu país y te creamos videos nuevos de ese broker para que puedas poder utilizarlo sin necesidad de tener que ir a ver otras páginas ni nada. Lo vas a tener todo aquí y esos videos pues tienen un valor de 97 dólares también adicionales. Aparte, si te suscribes hoy vamos a tener regalos extras que significa que consisten en un mes de VIP. Es decir, que te vamos a convertir por todo un mes en un miembro VIP que va a tener acceso a nuestras alertas, a nuestras reuniones quincenales en vivo, que es donde me vas a tener a mí y a todo el equipo del submarino bursátil totalmente disponible para ti. En donde tú vas a decidir, vas a decirnos tus preguntas, vas a decidir qué preguntas hacer e incluso puedes decidir qué temas podemos tratar. Porque si tú nos escribes antes de la reunión, nosotros con gusto vamos a impartir, si es posible, un curso totalmente nuevo en esa reunión. Y esas reuniones no es necesario que estés ahí porque pueden ser grabadas. Pero también, si no puedes estar allí, puedes decirme, mira Luis Enrique, yo este mes no me puedo reunir contigo porque voy a reunirme hasta en enero, hasta en febrero o cuando yo quiera. Tú tienes tres reuniones con nosotros y nosotros te las prometemos independientemente de la fecha en la que tú las puedas recibir. Aparte de esas reuniones, te vamos a dar las alertas de cada semana. Son cuatro semanas porque vas a tener un mes VIP y vas a tener también absolutamente todos los cursos del nivel 1 VIP y todos los hipbooks que pertenecen a dicho mes. Eso tiene un valor, como tú lo sabes, si te suscribes mensualmente a nuestro plan VIP, tiene un valor de 97 dólares. Tú lo vas a obtener, todo esto que te estoy diciendo, gratis. También tienes tres reuniones en vivo, como te decía, de esas ya te lo había explicado y esas reuniones solamente tienen el valor de 49 cada una, que en total serían 149 cada una. También tendrás dos meses de alerta financiera global. Estas no son las mismas alertas que nosotros te decimos invierte en Apple, invierte en Google o en cualquier otra empresa. Son alertas totalmente diferentes, como por ejemplo las primeras que acabamos de publicar y que son forman parte de este nuevo servicio, que evidentemente eso depende del mercado. No todos los días las podemos mandar, pero las estamos mandando una vez al mes. Intentamos buscar los mejores industrias, los mejores rincones del mercado que podrían darte la mayor cantidad de dinero posible al mismo tiempo que reduces el riesgo. Y eso, por ejemplo, lo hemos publicado. Si no te has dado cuenta y si no nos escribes y con mucho gusto te lo decimos donde encontrarlo en nuestro blog, lo vas a encontrar. El Palladio y el Dash, que son los dos lugares o rincones secretos, por decirlo así, que se esperan que en los próximos meses vayan a subir de precio y que tú los has podido conocer y saber cómo invertir en ellos totalmente gratis, porque nosotros lo hemos regalado esas alertas, pero tú ya no las vamos a regalar y tú vas a tener acceso global a esas acciones, a esas empresas o a esas industrias o dependiendo de donde sea ese tipo de inversiones, así que puedan ser rápidos, que te puedan dar ganancias en meses. Por último, también evidentemente vas a tener un soporte vía correo electrónico. Solo tienes que escribirnos a esa redirección que es info arroba sumarino bursátil punto com. Cualquier pregunta y nosotros vamos a encargarnos de respondértela en 24 horas. Todo esto conforman un 70 minutos de contenido y que suman también 1031 dólares de valor total de contenido de alto valor y tú solamente vas a tener que realizar por el Black Friday, pre Black Friday, porque esta oferta realmente es para el Black Friday, pero nos queremos anticipar esta semana y estamos dándote la oportunidad de que incluso reduzcas el precio total, porque el precio con el que vamos a lanzar este producto, esta oferta que te estamos haciendo es de 97 dólares. Pero hoy lo vamos a hacer por tan solo 49 dólares a los primeros que se inscriban. Si tú te esperas hasta el Black Friday o después del Black Friday, lo más probable es que tengas que pagar más. Yo lo que te puedo asegurar es que solamente tenemos cupos limitados. Evidentemente tenemos nuestros costos, nuestros servidores donde poner todos estos cursos. Nuestro equipo tiene que trabajar para ti, las reuniones, etcétera, etcétera. Y no te lo podríamos regalar, pero te estamos dando por 49 dólares y solo podemos aceptar a unos pocos. Así que tienes que suscribirte hoy mismo porque no te podemos garantizar que mañana nos escribas y que esta todavía esté disponible. Se llama pre Black Friday por eso, porque lo hacemos antes de que eso suceda. El día Black Friday o incluso antes de que suceda el Black Friday se nos acaban los cupos y vas a tener que pagar 97 dólares. Este correo ha sido enviado a cientos de personas, pero solamente se van a escribir unos cuantos. Así que tienes que tomar acción ahora mismo e inscribirte y simplemente decirte que nos vemos del otro lado. Vas a empezar a estudiar porque vas a tener acceso inmediato a los primeros recursos VIP de tu primer mes y el día miércoles vamos a empezar el estudio de este video curso que te acaba de describir y obviamente nos vamos a mantener en comunicados para que nos digas cuándo es que tú decides empezar las reuniones quincenales con nosotros, que son cada dos semanas. En realidad son más que dos por semana. Serían los podemos hacer la fecha que tú quieras, dependiendo del horario, obviamente de la mayoría. Así que lo dejo hasta aquí. Gracias por seguir nuestros videos y te esperamos del otro lado. Gracias por ver el video.